¡Hola! ¿Qué tal amigos de InShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy aquí en este canal que se llama Papé Rayo y en este programa que es parte de Productora 69 y como todos los días pues muy muy contentos de estar con ustedes con mucha información del mundo del espectáculo, muchas habladas, muchos pleitos que vamos a echar hoy para el día. Bueno, a mí todos se me olvidan, ya están bien. ¡Ay, esto se me olvidó! ¿Ahora quién te está hablando? Alguien me está hablando, una vieja. Pero bueno, pues como pueden ver está conmigo Felipe Cruz, el Filip. ¿Cómo estás mi Filip? Hola mi George, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la gente. Gracias de verdad por acompañarnos en este juevesito. Ya casi terminamos la semana, pero pues ahora sí se nos han hecho los días como todos los días sábado o todos los días domingo. La ciudad ya lo sabemos, está bien tranquila, no pasa nada, pero pues desde casita ahora todo mundo trabajando, estudiando, haciendo todas las actividades, hacen ejercicio. Bueno, todo, 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 todo lo que normalmente hacemos ahora lo estamos haciendo dentro de casa, lo cual pues es a veces bueno. Esperemos no hartarnos y terminar picándonos los ojos con la gente que vivimos, pero bueno, hacer un esfuerzo enorme, mi George, para que estos días sean pues lo más ligeros que se puedan, ¿no? Y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Pues vamos a seguir platicando y resulta, fíjense nada más, ¿te acuerdas, Filip, que hace, qué fue, creo, dos semanas, que se anunció que Aislín Derbez y Mauricio Ockman anunciaron su separación? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Pues acuerdas que comentamos, yo, yo por lo menos no les creí y creo que era más bien como, como, pues estas cosas de broma que hace luego también Eugenio Derbez, ¿no? De que me separo, de que ya me dejo y están más juntos que nada. A mí fue lo que, lo, lo que me daba a entender. También comentaste y viste tu, tu punto de vista y dijiste que era lo mismo, que creías que era más mercadotecnia, ¿no? Pues resulta que me están contando que efectivamente todo es puro choro, todo es puro choro, pero ni siquiera fue por el rollo de mercadotecnia, que en realidad es que ya estaban hartos porque desde que hicieron este reality show del viaje de los bebés, no sé qué, resulta con que este, a mucha gente le cayó como gorda esta Aislín. Aislín, porque ya ves que, que, que sobreprotegía a la niña, que no tenía tiempo para Mauricio, que, que ni siquiera. Oye, y se lo traía movidito al otro. Que lo traía movido, que, que no había este chaca chaca ni nada, no, no, nada y todas esas cosas. Que a ver, hay que entender también que eso era un, un reality show y aunque sea un reality show que están grabando se supone todo, pues todo está armado y, y llevas historias marcadas De cómo se va a comportar cada personaje. No es que en realidad así son en la vida real. O sea, hay muchas cosas que, 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 que en este caso Eugenio Derbez, que es el director y que se la sabe muy bien, pues, pues dijo, tú vas a manejarte de esta forma, tú de esta forma, tú así, tú acá. ¿Verdad? Y así fueron armando el reality show, ¿no? Bueno. Pero entonces, a partir de ahí, es cuando empiezan a decir que, 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 que si este, este, Mauricio está cansado de, de Aislín, que no se ve que la relación vaya bien, que pelean mucho. Todo, todo, todo lo que, lo que te marcaban ahí, pues ya se, se dio por hecho que era en la vida real, ¿no? Entonces, eh, fue tanto el acoso y tanto las críticas y tantas las habladas y demás que terminaron hartos. Entonces, lo que, lo que decidieron fue hacer eso. Ya, dijeron, tanto están fregando, tanto nos están separando, tanto esto, pues vamos a decir que nos separamos y punto. Un ratito, estamos así a gusto, tranquilito y ya borrón y cuenta nueva, da lo mismo. Bueno. Pues resulta, con que, fíjate, anuncian eso por un lado. Por otro lado, vendieron la casa que, que originalmente compraron, creo que en un millón ni tantos de dólares, allá en Los Ángeles, la vendieron, que era una casa chiquita, entre comillas, o sea, chiquita como para un, dos personas, matrimonio, bien, ¿no? Y ya después, este, cuando, cuando anuncian lo de la separación, este, se suponía que habían vendido la casa para repartirse, ¿no? Lo, lo que le correspondía a cada uno. Pues, ¿qué crees que no era cierto? Vendieron la casa porque compraron otra más grande. Ah, pues sí. Ya pensando en la niña, en Kaylee, creo que se llamó Kaylee, algo así, la niña, que está muy bonita, este, compraron una casa más grande que es ahora donde viven y que costó varios millones de dólares, no más que la otra. Ah, entonces, están muy contentos, este, ahí se echan habladitas a través de, de, de las redes sociales como para que no quede todo muerto, todo así como que ya quedó en el olvido y ya, no, es que ahí se echan sus habladitas, pero en realidad Mauricio Ockman y, y, y Aislin Derbez siguen juntos, junto con su, con su niña y todos felices y contentos. Tan es así que constantemente Mauricio sube fotos también a sus redes con la niña recién despertando, este, jugando con la niña a todas horas. A ver, cuando hay una separación, lamentablemente, alguien se tiene que llevar al bebé y en este caso. No, y aparte, normalmente la, sí, normalmente la mamá es, eh, como si hay pleito, no deja que el papá lo vea hasta que un juez interviene y les dice, a ver, sí, tanto tiempo tú y tanto tiempo tú, pero así como de buenas, de, de, de decir, llévatelo, quédatela. Ahora está válido, si les estaba afectando que les estuvieran echando tantas habladas y si esto, esto es para conservar su, su relación, pues es válido, ¿no? Hay que ser que la crean que ya no estamos juntos y a mí que me importa, pues está bien, si eso sirve, yo sí lo hubiera hecho. Además, ¿tú crees que va a dejar a, a Mauricio Ockman tan rápido? Si está bien, bueno. Este, nos vemos mañana a las dos de la tarde, ya lo saben. Felipe, muchas gracias. Gracias a ti, George. Y agreguenos a nuestro, a nuestro, este, Instagram, para que después hagamos una transmisión en vivo, ¿verdad, Felipe? Y este. Una, una transmisión por Instagram, claro. Y, y, y hacemos video con la gente, pero tienen que seguirnos, si no nos siguen, no los, no les podemos hacer video, ¿ok? Les mandamos muchos besitos, gracias, esto fue... ¡En shock! Gracias, gracias, mi Filip. Gracias, adiós. Cuídate, bye bye. Quítate el maquillaje, hermana. ¿A quién le dices a la productora? Bye. Adiós. Bye. Adiós. Y... 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 Gracias por ver el video.